No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es lunes 4 de diciembre, primera semana del tiempo de adviento. La iglesia también nos presenta el testimonio de santidad de San Juan Damaceno. Se le llama Damaceno porque era de la ciudad de Damasco, en Siria. Su fama se debe principalmente a que él fue el primero que escribió defendiendo la veneración de las imágenes. San Juan se dio cuenta de que Dios le había concedido una facilidad especial para escribir para el pueblo y especialmente para resumir los escritos de otros autores y presentarlos de manera que la gente sencilla los pudiera entender. El evangelio que vamos a compartir con ustedes este lunes se toma de San Mateo, capítulo 8, del 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va, al otro ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El Adviento nos anima en doble sentido. En primer lugar, invitándonos a cada cristiano. En cualquier lugar y situación en que se encuentre. Porque lo cotidiano, como en este caso la enfermedad de un criado y la súplica de su curación, es el lugar de la experiencia del amor de Dios. A renovar su encuentro personal con Jesucristo. A dejarse encontrar por él. A intentarlo cada día sin descanso. En segundo lugar, que nadie piense que la invitación a buscar un encuentro con Jesús no es para él. El oficial romano, que es pagano, ha mostrado con contundencia que nadie queda excluido de la salvación que trae nuestro Señor Jesucristo. Que quien arriesga experimentará que el Señor no lo defrauda. Que cuando se da un pequeño paso lleno de fe y confianza en la autoridad de Jesús, se descubre que no solo se consigue lo que se busca para beneficio de nuestro prójimo, sino que además se recibe la buena noticia de que se pertenece a la familia de los descendientes de Abraham. Padre Santo, te damos gracia porque tú continúas revelando hoy en la historia. nos prepara a la alegría del final de los tiempos. Cuando tus hijos, venidos de todas las direcciones, se sentarán a tu mesa para celebrar que ninguno de los que te buscaron con fe sincera fueron abandonados. Porque tú eres el Dios, Padre de toda la humanidad. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, que sigan pasando un feliz día.